No necesito un porro para ponerme a escribir Solo relato lo que algún día yo viví Y gracias a eso el respeto de mi rica conseguí No soy mejor que nadie ni pretendo serlo No presumo lo que soy, mucho menos lo que tengo Tengo bien presente el lugar de donde vengo Soy humilde y hasta la fecha lo sigo siendo Gracias a Dios por las oportunidades y a la NR Records Por valorar mis cualidades con el chica No sigo firme en esta madre Estoy consciente de las envidias, de difamas y habladurías Pero no me paro puro, padela como mi carnal diría Desde el principio hasta la fecha ha sido mi guía Desde abajo empecé, eso no se me olvida Tengo bien en claro lo que quiero de mi vida Y lucharé por eso hasta que me muera Tengo riqueza si no por el dinero en la cartera Sino por la humildad y la gente que me rodea Nadal sabe de lo que estoy hablando El respeto no lo regalan, tú te lo vas ganando Por eso estoy orgulloso de mi esfuerzo Las palabras de mi gente no se me olvidan Yo valoro eso Y es que la vida me enseñó Que el respeto se gana Pero con los hechos, nunca con palabras Los perros que maladran siempre te dan la espalda El respeto es el respeto y no me falten al respeto Si respetan yo respeto No toquen a mi familia Este loco no se humilla Yo brinco por mi pandilla Al igual por mi familia Y vamos para arriba Quizás es el destino, no lo sé De Irapuato a San José, Califas El homie se la rifa No ocupo decir nombres Si ya se la saben De Irapuato hasta Califas Se respeta esa clave Si ya se la saben ¿Cuál es el dilema? Como dijo el monkey El que era de guanatos NR Records Y a la verga a los otros vatos Al quedo con Pachicano De Irapuato hasta Califas Y el respeto Es como el dinero Se puede pedir Pero es mejor si lo ganas Y somos los que estamos Y es que la vida me enseñó Que el respeto se gana Pero con los hechos Nunca con palabra Los perros que maladran Siempre te dan la espalda Y es que la vida me enseñó Que el respeto se gana Pero con los hechos Nunca con palabra Los perros que maladran Siempre te dan la espalda ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.